¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos, como veis aquí abajo en el título, a un super, hiper, mega, ultra requetejol Tengo muchas cosas para enseñaros La verdad es que en cuanto las tiendas empezaron a abrir, en cuanto ya nos soltaron un poco Empecé a comprar bastantes cosas que tenía ganas durante todo el encierro Cosas que habían llamado mi atención, cosas que me apetecía comprar y tener Así que aproveché y compré Urban Decay, además ha puesto bastantes descuentos a lo largo de todo este tiempo Y la verdad es que cada día que te vas metiendo hay ofertas diferentes Así que bueno, he aprovechado una de estas, que había el 30% Y aprovechando que yo también tengo un 30% por descuento profesional Pues bueno, se acumulaban los descuentos, era un 60% y ahí dije, ahora sí, esta es la mía Y comprar algunas cositas que tenía ganas de tener Además, mi amiga Marta, te mando un beso desde aquí, cariño, que vive en Madrid Pues me quiso mandar unos cuantos regalitos, unos cuantos bastantes Que se pasó tres pueblos y medio Me mandó esta bolsa de Cult Beauty Me mandó también una caja, que es la caja que estoy utilizando para lo que yo he comprado Que luego os la enseñaré Y bueno, me mandó la verdad un montón de cosas Ella sabía que yo había gastado, o que yo quería gastar O que me había gustado muchísimo la crema de Kiko La que salió, que decían que era un clon de la Charlotte Tilbury y demás Compré una de Stiloder, que decían que también se parecía mucho Como que la de que Kiko también estaba inspirada en ella y tal Pero la verdad no me ha gustado tanto El olor a la hora de ponérmelo no me ha resultado tan agradable y tal La crema no está mal, la terminaré gastando Pero ese momento de ponerte la crema y tu momento No se me hace tan placentero con esa crema como con la de Kiko Así que me mandó dos de las cremas de Kiko Me dijo, sé que te gusta un montón, sé que la vas a aprovechar un montón Fui a una tienda online, no me acuerdo, vi que les quedaban Y compré para ti y para mí Porque sé que te gusta y tal Y tengo dos y las estoy guardando como oro en paño Porque de verdad Me flipa esta crema Y Marta, de verdad, gracias, gracias, gracias por pensar en mí No tenías por qué, ya te lo dije Pero te agradezco muchísimo ese detallazo Y te agradezco muchísimo que siempre te acuerdes de mí Porque la verdad es que Aunque YouTube tiene cosas malas, por supuesto Y tiene cosas negativas Tiene cosas muy muy bonitas Y mira, solo por Marta pues ya ha merecido la pena Todas las cosas malas, ¿no? No por los detalles materiales Que obviamente se los agradezco en el alma Sino por todas las veces que me escriba Para preguntarme qué tal estoy Para animarme, para decirme que Lo que valgo, no sé La verdad es que se agradece muchísimo Que haya personas que siempre están ahí Es un detalle muy bonito, ¿no? Que bueno, no sé si debería estar aquí contando esto Pero que me parece una persona increíble Me parece de verdad un cielo Y solo por ella ya merece la pena Todas las cosas malas que puedan pasar aquí en YouTube Bueno, me mandó también esta crema de Embrolis Les Hidratants Late Creme Concentre Es una crema hidratante Para antes de la base de maquillaje Dice, o sea, la puedes utilizar como crema O como un poco prebase La verdad es que he oído hablar muy bien de ella Pero yo no la he probado todavía Así que la tengo aquí pendiente de probar La verdad es que me quedaban poquitas cremas De hecho, he gastado bastantes He gastado algunas del Project Pan He gastado otras aparte del Project Pan Porque la verdad es que Con todo el tema de estar aquí en casa Siempre, últimamente, he sido muy constante Con mi rutina facial Pero últimamente estoy on fire Y la verdad es que he gastado un montón de cosas Y bueno, pues ya me iban quedando pocas De hecho, compré algunas Que vais a ver en el haul Cuando os muestre lo que he comprado yo Pero bueno, ella también Se ha venido arriba mandándome cremas Y me mandó también estas dos de Natura Siberica Estas las utilicé yo cuando tenía la piel mixta Así que en cuanto mi piel vuelva a su ser Las utilizaré Porque la verdad es que Para ese tipo de piel Me quedan poquitas cremas Así que utilizaré estas Sabéis que en el de Glatering Al final quité muchas cosas Porque cosas que ya estaban abiertas No me merecía la pena guardarlas Hasta que mi piel vuelva algún día A ser la que era Así que bueno, esa es para cuando Recupere mi piel Como están cerradas No hay problema Me mandó también Mira, de verdad De Pixi La loción de vitamina C También es una crema hidratante Una loción hidratante Iluminadora Brightening Así que Aquí pone Skin Brightening Moisture Lotion Así que bueno Cuando Cuando acabe lo que tengo en uso Por supuesto La voy a utilizar Tengo muchísimas ganas Me mandó este aceite De Amica Oil Treatment Es este de aquí Que estoy terminando Mi primer bote Del India de Icon Pero en cuanto lo acabe En vez de abrir el segundo Voy a abrir este Porque la verdad Tiene súper buena pinta Me encantan los colores Que tiene la caja No sé Es una tontería Pero a veces las cosas Nos entran por el packaging ¿No? Bueno Me mandó también Es que hay demasiadas cosas De verdad Demasiadas cosas Este limpiador Guaso De Shiseido Había oído hablar de él Además Esta Yuza Double Lotion De Herborian De esta me han hablado Hiper bien Así que también Tienen muchas ganas De utilizarlo Quería enseñaroslo todo Antes de utilizarlo Pero estoy deseandito Se ha pasado a tres pueblos La verdad Yo no sé cómo agradecer esto Pero bueno Es que Me mandó también De Glam Glow Esta mascarilla mini El corrector Supracolor de Criolan En el tono AL Que es así oscurito Voy a ir poniendo por aquí Es que Aquí me falta una mesita auxiliar Para poder apoyar yo las cosas La verdad Eso es un poco lo que me falla De la zona de grabación Vale ¿Qué más? Me mandó una mini talla Que me flipa Las mini tallas De la Be Delicious De Donna Karan Me encantan las colonias En mini tallas Me parecen súper cookies Me mandó Mini tallas De dos labiales De Estilo Der Este que es el Pure Color Envy En el tono 340 Os voy a enseñar el tono Para que lo veáis Que esto se va Directamente a mi sección De mini tallas Para viajar Me parece Muy cookie Muy muy cookie Y me mandó Y me mandó también Que con esto Flipé La mini talla Del labial 01 De los Cream Lip Stain De Sephora El rojo Básico Básico Que a todas nos flipa Pues la mini talla Que me quedé Loca O sea Súper guay Para viajar Y para todo Me parece De verdad Es un color Precioso Y es que de verdad O sea Es que estoy flipando No puedo dejar De mirar las cosas Y de pensar O sea Que habré hecho yo Para merecer esto Vale Me mandó También Es que hay muchas cosas De Revolution Pro Me mandó este Que es Ander Eye Primer Me dijo que es Un primer Para antes del corrector Que hidrata un poquito La zona Y así Así que no he probado Ninguno Y el otro día justo Después de que ella Me lo enviara En un En un vídeo De alguna chica Vi No me acuerdo Ni la chica Ni el producto Pero sé que mencionaba Si este es un producto Que igual era My Crazy Makeup En el decluttering Igual sí Que decía Es que me encantan Los vídeos de decluttering Y My Crazy Makeup Pues sube un montón de ellos Y creo que fue ella A lo mejor Ahora que lo pienso My Crazy Makeup Letty Que la conocéis todos Creo que fue ella Que dijo que era un producto Para hidratar No estoy segura Creo que sí Bueno No importa Eso Que es como un producto Para hidratar Antes de poner el corrector Me mandó también De Hourglass La base Veil En un tono súper oscurito Para hacer el contorno En barra Sabéis que yo esta base La tuve y me flipo Me flipo Me flipo Y ella me la ha mandado En oscuro Para el contorno Que seguro que va genial Porque además esta base Se difumina súper bien Entonces aunque sea oscuro Seguro que enseguida Puedes conseguir el tono Porque la verdad Es una base para ojos y labios También en mini talla Que me encantan Me encantan las mini tallas Me envió Es que la verdad El delineador de Urban Decay En el tono Midnight Cowboy Que es un tono dorado Os los enseño luego todos Porque yo me he comprado algunos Entonces luego os los he hecho todos juntos Y así nos vamos abriendo poco a poco Os los enseño luego todos juntos Ella fue la que me regaló El distorsión Creo que se llama De Urban Decay El primer heavy metal eyeliner Que yo tuve Me lo regaló Cuando hice el curso en Madrid Ella vino al curso Y me trajo Un regalo Que no tenía por qué Y entre ellos estaba El delineador de Urban Decay Me flipo Entonces ahora ya os digo Con el descuento y tal Aproveché para coger alguno más Y ella me mandó este Porque decía que lo tenía repetido Y tal Y me lo mandó Está sin abrir además O sea Me mandó también Los polvos de MAC De los prep más prime Sí, sí En el tono pink Porque me dijo que le encantan Son en los illuminate Lo de tono pink lo he dicho yo Pero es que son rosas Son los illuminate Me dijo que cree que ya están descatalogados Son totalmente rosas El polvo Creo que lo podéis ver ahí Y me dijo que eso Que lo habían descatalogado Y que consiguió comprar un par de ellos Y tal Y que me mandó Y yo a ver Si lo han descatalogado Y a ti te flipan Y has conseguido dos Quédatelos Pues así es ella Así que aquí están La verdad es que Tengo muchísimas ganas de probarlos Y es que de verdad Es que eres Es que que te digo Que te digo De verdad Que gracias Que eres un sol de persona Y que te adoro Que te voy a decir Bueno Y me mandó por último Y no menos importante O sea Mirad la de cosas La de cosas Pues me mandó Flipo La Huda Beauty Ruby Obsessions A mi me dijo Te tengo que mandar una caja Porque tengo dos Cremas de Kiko Y le dije A ver No hace falta Si si te la tengo que mandar Porque lo compré para ti Y se van a poner malas al final Te la tengo que mandar Tal Estos son dos cremas de Kiko Según ella Vale Y bueno Esta auténtica maravilla De aquí Yo no tenía ninguna paleta De estas De Huda Beauty Y ahora pues si Pues tengo una Y flipo De verdad que flipo Ay Dios mio Ya os digo Que a veces Que no se Que a veces Le doy gracias a la vida Por Por haber puesto en mi camino Personas Tan bonitas Pero ya os digo No por lo material Sino por Por como es Por como es ella De verdad En fin Pues eso Que lo voy a ir guardando aquí Y ahora nos vemos Que si no se me remezcla todo Y ahora si Vamos con mis compras Tengo cosas de Primor De Maquillalia De MAC De Urban Decay De Amazon Y creo que ya Y voy a empezar Por Primor Por ejemplo Pedí esta mascarilla Para el cabello Del Vive Porque la verdad La vi bastante grande Y solo me queda La que estoy utilizando Ahora mismo La de Banana De las de High Food Gasté la de Aloe Vera Y la de Papaya Y estoy con la de Banana Entonces he pedido esta Para tener Cuando se me acabe La de Banana Una de repuesto Porque yo sin mascarilla No puedo estar Es la Full Resist Power Mass Lleva arginina Biotina Vitamina B5 Es para pelo frágil Con tendencia a caerse Y yo dije Bueno como todavía Tengo algunas puntas Un poquito estropeadas La verdad es que No tengo muchísimo más sano El pelo Vamos ni color Pero si que tengo todavía Alguna puntita Sobre todo por aquí adelante Un poquito más cascadita Y bueno lleva Dice que no lleva siliconas Que es fórmula ligera Y dije va Fórmula ligera mejor Para que no me deje el pelo Ahí super apelmazado Y la verdad es que No sabía ni como olía Ni nada Lleva 680 mililitros Y cuando me llego a casa La verdad es que Me pareció un lujazo El olor Os intentaré dejar En la cajita de información Los links de todos los productos Para que podáis echar un ojo A los precios Y a todo Pero la verdad es que Muy guay Pone que es antirrotura Y tal Así que Y fortificante Y es un poco lo que yo necesito Con mi pelo Así que Pues con muchas ganas De probarla Y os contaré También pedí este limpiador facial Porque llevaba tiempo ya Que me están quedando Pocos limpiadores faciales En el Project Pan Metí como 4 o 3 O no sé cuántos Y me queda uno ya solo Entonces dije Bueno pues necesito algún limpiador Y había oído muy bien hablar Del de Cera B No es muy caro Tiene diferentes tamaños La verdad es que Cuanto más grande sea Más económico te sale Más caro Pero menos pagas por mililitro Me refiero Y cogí este Que trae 236 Porque sin haberlo probado Tampoco me quería juntar Con un bote aquí De medio litro Y que luego no me funcione bien Así que cogí el de 236 Pone que lleva ácido hialurónico Que está desarrollada Por dermatólogos Y que es muy suave Que no tiene espuma Y tal Libre de fragancia Y poalergénica Y tal Bueno la gente habla Bastante bien De la gama de Cera B Yo no he probado nunca Nada de la firma Así que dije Bueno voy a probar Con el limpiador Ahora que tengo la piel Muchísimo más delicada Muchísimo más sensible Pues aprovecho Y lo pruebo Ya que hablo de la piel Os voy a volver a decir Porque parece ser Que hay gente que se piensa Que yo quiero ocultar cosas O algo así Porque cuando digo Que tengo la piel más sensible O lo que sea A veces digo por el tratamiento Y sigo avanzando Y mucha gente me pone Pero que tratamiento Es que parece que no lo quieres contar Dices el tratamiento Pero luego lo ocultas A ver yo no oculto nada Lo he dicho mil veces Estoy utilizando un tratamiento Basado en isotretinoína Que es para el acné quístico Por estos granos que tengo aquí Y ya está O sea es que no Nada No se llama dercutan Ni se llama racutan Ni nada El mío se llama Mayesta Y ya está Va con receta médica Obviamente no podéis tomarlo Porque queráis A mi me la darme Lo ha recomendado Un dermatólogo De la seguridad privada O bueno De la sanidad privada No es de la seguridad social Y no oculto nada Ni muchísimo menos Pero es que no voy a Todos los días Repetir lo mismo Porque hay gente Que ya está cansada De verme decir Lo mismo Pero básicamente Es eso Un tratamiento Para tratar el acné Quístico También pedí A Primor Porque se me estaba terminando Y ya lo he terminado El pincel Dental blanqueador El láser blanc Sé que hay mucha gente Que me va a decir Que esto no es bueno Para los dientes Tal y tal Puede ser Pero ahora mismo Estoy obsesionada Con los dientes Obsesionada O sea quiero tener Los dientes blancos Del color del típex O sea de ponerme carillas Los quiero blancos puros Y estoy todo el día Obsesionada Con los dientes blancos Entonces me pongo esto Me lo pongo solo una vez al día No me lo pongo cada vez Que me lo lavo Lo pongo una vez al día Pero bueno Lo utilizo El sabor es horrible Pero Es el precio Que hay que pagar Para tener los dientes blancos O por lo menos Intentarlo También a la web de Primor Pedí toallitas desmaquillantes Porque no tenía muchas Diestas Tenían buena pinta La verdad no sé Ponía como micelar Y dije Me hicieron gracia Y las pedí Pone que lleva Loebera Extracto de camomila Y vitamina E y tal Y bueno pues Las cogí Pone que son para Rostro, ojos y labios Son dos paquetes de 25 Y la verdad ya las he ido probando Y yo solo las utilizo Ya sabéis para swatches Y para alguna vez Muy concreta para el rostro Pero normalmente para swatches Y así Y la verdad es que de momento Muy bien Son súper fresquitas Y muy suavecitas Y la verdad es que muy bien También en la web de Primor Pedí estos desinfectantes de manos Uno para mi novio y uno para mí Para cuando tengamos que volver al trabajo Poder llevarlos encima Porque no son tan tan grandes Como el que tengo por aquí Que es de dosificador Que bueno es más grande Así que bueno Me he cogido estos dos Para llevarlos Y por lo menos Algo un poco más pequeñito Para poder Para poder llevar encima Y desinfectarnos las manos Con asiduidad Y por último en Primor Pedí tres cositas de maquillaje Que llevaba tiempo viendo Que llevaba tiempo queriendo probar Y demás Sé que a lo mejor No las gasto Porque mi piel ahora mismo Está seca Por el tratamiento Pero supongo Que cuando lo deje Mi piel irá poco a poco Volviendo a la normalidad Supongo Entonces sé que no me va a dar tiempo A terminar tantas bases Para pieles secas Como tengo ahora Que tengo dos en el Project Ban Luego tengo la de Kiko En el cajón La de Kiko de la colección Esta de Tuscan Sunshine Y estas dos que me he comprado Pero como estas son muy baratitas Y tenía muchísima curiosidad Porque la gente hablaba súper bien de ellas Dije mira Las cojo Y si luego la piel me cambia No me da tiempo de terminarlas Se las doy a la cien Y tampoco me han costado tanto Por una parte hablo De la de Makeup Revolution En Stick Porque yo en Stick Tengo la de MAC Pero obviamente es para pieles mixtas Y me apetecía probar una Para pieles secas Con esta textura O bueno En este formato Mejor dicho En barra Y cogí esta La de Makeup Revolution Es la Fast Bass Stick Foundation Yo la cogí en el tono F2 Creo que en el tono La verdad No he andado muy alejada La he probado un día Y la verdad No sé si termina de convencerme Para como tengo la piel ahora En el tono ya os digo Que bueno Al final es un poco difícil acertar Porque tiene muchos tonos Y tal Pero creo que no he andado Desencaminada del todo Lo que pasa es que es una base Que no termina de asentarse en la piel O sea Tú tocas Y queda pegajosa Manchas un poco Y yo no estoy muy acostumbrada A ese tipo de bases Porque yo siempre tengo una piel mixta Siempre he utilizado bases mates Las he siempre sellado con polvo Entonces para mí Tener una base que siento mojada en la piel Me cuesta Me cuesta Me cuesta Entonces bueno Estoy probándola A primeras impresiones No me ha terminado de convencer Pero seguiré probándola Perdonadme por los labios Que los tengo sin pintar Pero es que los tengo súper secos Y cualquier pintalabios que ponga Ahora mismo Me marca todo Así que los llevo así Y también cogí la Healthy Foundation De Fitchy Sans Formula Porque he oído hablar Súper bien de esta base A muchísima gente La verdad es que creo que costaba Unos 10 euros en Primor Y la pinta que tiene Es de ser muchísimo más cara El packaging es de cristal El tapón Todo Me parece una base súper bonita Yo cogí el tono LC1 Y creo que es el más claro Porque sabéis que yo soy muy blanquita Lleva una protección solar de 20 Y pone que es para todo tipo de pieles Esta base sí que puede ser Que cuando mi piel vaya volviendo a su ser Pueda seguir utilizándola Este es el tono Y la verdad es que esta base No la he probado en la piel como tal Todavía Quizás un pelín rosadita No lo sé Tengo que probarla en la piel Pero hay una cosa de ella Que me ha echado para atrás Y es el olor Yo había oído a mucha gente decir Que olía fuerte y tal Y dije bueno pues vale huele Pero no sé También la Studio Fix de MAC huele Y a mí es un olor que no me desagrada Pero es que esto huele Es una mezcla entre cera Y alguna bebida alcohólica Tipo crema catalana Baileys Algo así O sea Tiene un olor Extremadamente fuerte Como a pintura Y a la vez un poco como a alcohol No sé El olor Uff Uff O sea es demasiado Ya os digo que yo no soy asquerosa Para los olores en las bases Que me da un poco igual Pero ostras eh Ostras Esta tiene mucho olor Sí que ya os digo Había oído a la gente decir Que tenía olor y tal Pero yo me lo tomé un poco en mi cabeza Pues bueno que tendría el mismo olor Que estas otras que os digo de MAC Y así que suelen oler Nada que ver Tiene un olor para mi gusto Demasiado fuerte No quiere decir que por eso No la vaya a utilizar Pero Si hubiera sabido de antemano Que el olor era tan 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 fuerte A no ser que luego Cuando la pruebe A no ser que me enamore máximo Creo que no repetiría con ella Por el olor que tiene Es muy heavy Muy heavy Igual luego en la piel No se queda tanto No sé es que ya os digo Que esto lo he comprado hace nada Y no me ha dado tiempo ni a probarlo Pero Agüita Colegas Y lo último que compré en Primor Es el corrector de L'Oreal El infalible Mordant Concealer Porque he oído hablar súper bien de él Lo he utilizado hoy por primera vez Y os digo que esto nada Lo tengo hace muy poquito Yo cogí el tono 324 Oatmil Y la verdad es que Oatmil O no sé cómo se pronuncia Y la verdad es que había oído hablar Súper bien de este corrector A mucha gente Y me creo súper ansias Tengo muchos correctores Es verdad Pero bueno También he quitado muchos otros Y lo que he decidido con este corrector Ha sido no dejarlo en el cajón de reservas De ya lo utilizaré O tal Porque luego llega un momento En el que te ves con muchísimos correctores Y al final no los has estrenado Tienes un montón de ellos en el cajón Que los querías comprar para probarlos Para hablar de ellos en el canal y tal Y para cuando los vas a probar Ya no son novedad Entonces No tiene mucho sentido Voy probando los productos Según van llegando Y ya está Y guardar en reposiciones Pues cosas que tengo repes O que no son ahora mismo Novedades y cosas así Pero si no Prefiero ir utilizando Y si el día de mañana Pues me quedan Dos culos de dos correctores Y los tengo que tirar Pues tiro los dos culos Mejor que tener Correctores nuevos Que sin estrenar Que luego se pasa la moda Y ya no te merece la pena Y todo eso Así que bueno Hablaban súper bien de este Y me apeteció probarlo Y lo cogí Vamos a pasar a la compra Que hice en Maquillalia Sé que muchos podéis pensar Acabas de hacer un decluttering gigante Y te pones a comprar Productos de maquillaje Pues sí Yo el decluttering lo he hecho Porque había productos Que me estorbaban Me daba un poco Como de angustia Saber que tenía tantas cosas Que nunca iba a gastarlas Cosas que no quería utilizar Que no me apetecía utilizar Y que sabía que llevaban En meses ahí Paradas Pero no quiero decir Que no vayan saliendo Cosas nuevas Que a mí me apetezca utilizar Por ejemplo Yo pues bases para piel seca Tengo las dos Del Project Pan Pero esas dos Así en barra Me apetecía probarla La EficiSans Formula Habla muy bien de ella Me apetecía probarla Pero otras que tenía en el cajón Y que sé que no voy a utilizar Pues han ido saliendo Esto me pasa con este pedido Que hice a Maquillaje Yo vi a Carla Wonderland Sacar una de estas paletas Vivid Me llamó mucho la atención Y me las cogí ¿Por qué? Primero porque valen 2,99€ En total son No llega a 9€ Y me parece que De precios más que asequible Si me canso pronto de ellas Son 9€ Segundo Porque yo no tengo en mi colección Nada de estos tonos No tengo nada de estos colores Entonces me parecía Que era una buena inversión Para tener colores Diferentes Llamativos Y neones Sin gastar mucho O sea Era salir de lo que tengo En mi colección Pero sin gastarme una pasta Ahora si probablemente Me pones una paleta De Urban Decay Que sale nueva Que cuesta 50 pavos Y es de colores marrones Probablemente no me la compre Porque tengo muchos marrones Y por el precio Pero gastarme 9€ En colorines así Que no tengo en mi colección Y que eran una novedad Para mi Pues si que me pareció Una buena opción Porque ya os digo Que no tengo nada En estos tonos Y al final son 2,99€ Así que me apeteció Cogerlas Para tener pues eso Algo diferente Para tener algo diferente En mi colección Y me cogí las 3 que hay Que son la naranja La verde Y la rosa Y ya os digo Pues por tener variedad Pues porque ahora para verano Me parece bonito Para poner igual en la cuenca Un color así un poco tal O en el lagrimal O jugar un poco Con estos colores Y pues por lo que valen Merece la pena Desde mi punto de vista Son la Outra Geus Nunca jamás he sabido Cómo se pronuncia esa palabra Tendré que preguntárselo A Super Holly No sé cómo se pronuncia Punchy Pink Y Glowing Green Y bueno pues Algunos son Como sombras mate Y otras son como Pigmentos prensados No os voy a swatchear todas Porque no es momento Pero la verdad es que Me han sorprendido Para bien La verdad es que sí Así que esto por aquí Eso pedía maquillalia Una amiga mía También se pidió Un par de ellas Y para llegar a gastos De envío Me pedí un champú Porque esta gama Es la que he estado Utilizando hasta hace nada La de papaya La terminé Ahora estoy con la de banana Y la verdad es que Me ha gustado bastante El olor también Y dije pues me voy a Pedir el champú A ver qué tal Tenía que llegar a gastos La verdad es que son champús caros No sé si cuestan 4 euros con algo Pero dije bueno Igual en otro momento No me lo hubiera comprado Pero como necesitaba algo Para llegar a gastos Preferí pagar 4 euros Por el champú Que 4 euros de gastos de envío Lógicamente Así que me lo pedí Y aquí está Cuando lo utilice Os contaré Y miento 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 Porque también me pedí En maquillalia El princess potion De W7 Yo tenía el de Farsali Lo he terminado Tenía el de Vivo El de Unicorn Tears Que lo estoy terminando Lo tengo en el project band Entonces ya No me quedaba con ningún primer De este estilo De hecho ahora mismo Solo tengo 3 primers En mi colección Uno matificante Y luego el de NYX El de miel Y el de Eway We Up O algo así De Catrice No tenía ningún primer más No tengo ningún primer más Así que me cogí este Porque la verdad es que El de Farsali Me había gustado mucho El de Unicorn Tears Me está gustando un montón También Y pues dije Mira me cojo este Y pruebo que tal Que tal este Todavía no lo he probado Porque estoy con el de Unicorn Tears Que lo tengo Como os digo En el project band Y cuando lo acabe Pues este lo abriré Y lo probaré Y la verdad es que Como es un concepto Que me gusta bastante Pues me apeteció probarlo Ya os digo Que primers tengo muy pocos De todas maneras Creo que entre hoy O mañana O así os grabaré Mi colección de maquillaje Así que vais a ver Lo que tengo Pero vamos Que en primers Estoy a ver flojita Que con 3, 4 con este Voy de sobra Pero que no tengo mucho Quiero decir Hice un pedido a Amazon Porque me apetecía Estuve como ahí Dándole vueltas A volverme a poner Extensiones de pestañas Y tal Pero luego es un poco incómodo Enseguida vas perdiendo pelo Y enseguida quedan feas Y tal Y dije Jo pues un serum De estos crece pestañas Yo había utilizado El Lex Lash Había utilizado El New No sé qué Había utilizado Pues 4 o 5 diferentes Y la verdad es que Todos me han funcionado Y vi este en Amazon Que es el Kiki Lash Pone que es con productos naturales Kiki Lash Infinity Y dije Pues me cojo este Y si no me funciona o tal Pues cuando lo gaste Ya me cogeré el Nano Lash O algún otro Y bueno Es este de aquí Cuesta 34 con algo Es de Amazon Como os digo Os dejaré todos los links En la cajita de info Ya os he dicho Y bueno Pues nada Lo llevo utilizando 3 días Así que todavía No he notado nada Obviamente Pone que tienes que utilizarlo Entre 3 y 4 semanas Para empezar a notar cambios Así que todavía Estoy muy lejos de notar algo Pero bueno Pues os contaré Cuando Cuando vaya Cuando vaya utilizándolo De momento he utilizado 4 o 5 marcas diferentes Y todas me han funcionado Así que Supongo que esta será parecida Y ahora si Entramos en el condimento Y vengo a enseñaros cosas De Urban Decay De MAC Y de Sephora De Sephora De Sephora pedí dos cosas Porque llevaba ya tiempo Dándole vueltas en mi cabeza Había dos cosas Que me apetecía utilizar Yo nunca he utilizado Productos en stick Por tener la piel grasa Pero ahora con la piel seca Pues perdóname Me apetecía un poco más Utilizar productos en stick Y yo tenía el Hula En barra En mini talla Que me gustaba un montón Incluso con la piel grasa También me gustaba Así que decidí Comprarlo en formato grande Porque me parecía Que es un producto Que voy a utilizar Y que me apetecía tener Así que me cogí El Hula El contorno Hula En bote En grande No en la mini talla En formato stick Es este de aquí Y la verdad Súper contenta Con esta compra Porque tenía Muchas ganas Hace mucho tiempo Y bueno pues Dije con todas las cosas Que he quitado Me puedo dar un caprichito Y cogerme algo así Luego resulta que Marta Me mandó el de Hourglass En tono oscuro Para también hacer Un poco de contorno Bronceado y tal Pero bueno Yo tenía El de hipoalergénico De Bell Que me lo había regalado Ella en el curso de Madrid Y tengo uno de Essence Muy chiquitín Que venía como en un pack Que prácticamente no lo uso Quizá debería haberlo quitado En el Project Pan Pero bueno Ahí lo tengo Y bueno pues ahora Tengo dos nuevos Porque no sabía Que ella me iba a mandar Eso obviamente Pero bueno Bien Y otro producto Que también es en stick Y que yo nunca había pensado Comprarme por mi tipo de piel Y que ahora me daba ganas De probar Sé que mi piel seca Puede no durar para siempre Pero bueno Tenía ganas de probarlo Y dije realmente La piel seca la tengo ahora Y es ahora o nunca Así que me cogí El Whatsapp de Benefit Que todo el mundo Habla súper bien de él Y que yo creo que luego Teniendo la piel grasa También podré seguir utilizándolo Es este iluminador de aquí Súper famoso Por estos lares La verdad Ya os digo Que a mí siempre me había Llamado la atención Pero bueno Nunca me había animado Abajo lleva como una esponjita Y si puedo quitar Ahí el protector Es este brillito de aquí Súper bonito La verdad Creo que ahí lo podéis apreciar Y bueno Pues que tenía ganas De probarlo La verdad Porque llevaba muchos años Viéndolo Muchos muchos años Llevo aquí en Youtube Y bueno pues Me apetecía Y dije Pues ahora que tengo la piel así Es el momento Y lo cogí Y ahora sí que sí Sí que sí Sí que sí Nos metemos En buena materia Voy a empezar por MAC Que tengo menos cosas Y ya tengo unas cuantas Y después seguimos por Urban Decay Vale De MAC Como ya os decía He terminado bastantes productos Para el rostro Para cuidado facial Me refiero Tipo skin care Tipo no Skin care Entonces Pues viendo la web Y tal Yo tengo el 40% de descuento profesional Y normalmente no funciona en web Solo en tienda Pero por todo el tema este Pues lo han activado Para la web No sé cuánto tiempo durará Pero bueno Está activado Entonces decidí Cogerme algunas cosas De cuidado facial Porque me hacían falta Porque ya os digo Que estoy terminando Un montón de cosas Que tenía De skin care Así que por una parte Me cogí este producto Que no tiene nada que ver Con cuidado facial Pero me apetecía Yo me quedé con 3 sprays Para el rostro Me quedé el All Nighter El B6 Urban Decay Que le queda esto Y el El de melocotón De Too Faced Entonces todo lo que tengo Excepto el B6 Que es como un para antes Todo lo que tengo Es un poco rollo Matificante Larga duración Y tal Y a mi me apetecía algo Que fuese En plan Un poco hidratante Así que me cogí este De estos que tiene la cajita Así como con brillantinas Es el Charged Water Charcoal Spray Bruma hidratante Y la verdad es que me apetecía Tener uno Pues ya os digo Que fuera hidratante Porque todos los que tengo Son Como más de larga duración Matificantes Y tal Que obviamente van a resecar Un poco más la piel Pone que lo puedes utilizar Before Masturizing O sea antes de la crema hidratante O Para ponerlo Después del maquillaje Y Como para resetear El maquillaje ya aplicado De hecho Vale es que lo estaba leyendo en inglés Pero viene en castellano Pone que Cerrar los ojos Y vaporizar uniformemente Al menos a un palmo del rostro Utilizar en cualquier momento Después de limpiar la piel Y antes de hidratarla O para retocar el maquillaje Ya aplicado Así que eso Pues un spray Que me apetecía Para tener Rollo hidratante Y no Se currió Y luego de Skincare Cogí dos cositas Que son La crema La crema cogí La Estudio Moisture Ice Cream Porque me apetecía Probarla Dicen que hidrata bastante Que funciona bastante bien La gente habla bastante bien de ella Y teniendo como tengo la piel Ahora mismo Pues me venía bien Yo estoy utilizando La de Too Faced de noche Pero le queda nada O sea Un suspiro Y a la de día Estoy utilizando la de Faclar Pero también le queda Nada y menos Además que Siento que no me hidrata bien Pero bueno Le queda nada Entonces digo Pues como ya las estoy terminando Me voy a coger Esta de MAC Para utilizarla Y es la La voy a abrir ya con vosotros Porque total Me da igual La voy a empezar La semana que viene o así Así que pues eso La Moisture Esta Cream De MAC La textura es bastante agradable Si Huele muy bien Y bueno pues Me cogí por una parte La crema Y después me cogí también Un serum Un serum Que me cogí el serum De la gama Prem más Prime Es un Moisture Infusion Serum hidratante Y nada Por detrás pone eso Simplemente Serum hidratante Tiene esta forma de aquí Lleva 50ml Y también Pues el mismo Mecanismo para abrir y cerrar Que el otro Y bueno pues un serum hidratante Que no he probado A ver También tengo que abrir uno Porque estoy terminando serums Así Y también Pues nada Un olor agradable Bastante suavecito No es muy denso Y Pues con ganas de probarlo todo Y ya Ya os iré contando Y bueno En MAC Por hacer el pedido Te daban 3 mini tallas A elegir Yo hice 2 pedidos Porque en un pedido pedí eso Y ahora os voy a enseñar Otro pedido que hice Así Soy una pecadora de la parradera Y entonces tengo 6 mini tallas Había justo 6 mini tallas Para elegir en la web Así que pues tengo Las 6 diferentes Que daban a elegir Por una parte Tengo el aceite desmaquillante De MAC La verdad es que no Es mi desmaquillante En aceite favorito Pero Venía en un bote así pequeño Y dije Mira para viajar Está genial Y a caballo regalado No le mires el diente Así que por una parte Genial Luego Regalaban también Había para elegir Dos sprays El Fix Plus Que yo lo tengo En formato normal Pero bueno Venía en formato así pequeño Y lo mismo Para viajar Genial Y luego el nuevo Que es el Magic Radiance Que lleva Vitamina C Vitamina no sé qué O sea no me acuerdo Que llevaba Pero un montón de cosas Dicen que es como Super hidratante Y tal Entonces pues nada Para probarlo También cogí la mini talla Esta Si me gusta Pues más adelante Ya cogeré Y luego en el otro pedido Pues me cogí La prebase Natural Radiance En el tono rosa Son prebases iluminadoras Me cogí En el tono rosa La misma En el tono amarillo Y luego de la crema Stroke De MAC De toda la vida La que es en el tono Rosita La Stroke Es como blanquita Pues han sacado Bueno sacaron hace mucho Una en rosita Pues es una mini talla Pero jolín Son mini tallas Que la verdad Están bastante bien Para viajar Y así Traen 6 mililitros Y jolín Me parece que está genial Y las prebases Llevan ¿Cuántos mililitros Llevan estas? 6 mililitros También Y jolín La verdad es que Me parece que están Super bien Así que cogí Una rosa Y una amarilla En el segundo pedido Lo que pedí Fue dos labiales De MAC ¿Por qué? Porque salió la colección Esta de MAC Que tiene este packaging Tan espectacular Me gustó muchísimo Miré los tonos Y este tono El Clay Rose Me gustó mucho Y dije Pues que voy a decir Lo necesito Para mi colección Porque sabéis que os dije Que los labiales de MAC Los iba a poner fuera En el tocador A la vista Visibles y tal Y la verdad es que Esta maravilla Se tiene que exponer Así que lo cogí Es de la gama mate Y es un tono Para mi gusto Super bonito Es este de aquí Y aprovechando Pues que había salido La colección Lo cogí Y después también cogí Este otro labial Porque me habíais hablado Por Instagram Una chica en concreto Que ahora no recuerdo Tu nombre Perdóname cariño Y me habló de esta gama De labiales Que son los Love Me Lipstick Yo no había probado ninguno Son estos que llevan El packaging Como en degradado Y la verdad es que Hay uno que se llama Este que coge yo Que se llama Hey Frenchy Yo sabéis que tengo Un moldo francés Kuma Entonces Hey Frenchy Me hizo gracia Y lo cogí Y la verdad es que Luego en tonos Se parecen bastante Pero la textura Es super diferente El de la colección Es mate Y este tiene una textura Como un poco No se como se ve la duración En el labio Pero la textura Es un poco Un rollo Un amplified Un rollo Crimson La verdad es como Brillosito Ya os contaré Y quizá este El Hey Frenchy Sea un pelín más malva Y el otro es un poquito Más rosa Pero bueno Si que se parecen Ya os contaré Que tal Y la verdad es que Los packaging Muy 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 bonitos La verdad Y bueno pues Eso es un capricho total Porque tengo 1200 labiales Bueno ya no Pero tengo muchísimos labiales Pero bueno Son un capricho total Que con el descuento Se quedan creo que En unos 12 euros O algo así El de colección No tiene descuento Y pues nada Me apetecía Y los cogí Y ahora si Pasamos a Urban Decay Es ya lo último Que os voy a enseñar Que llevamos un buen rato grabado Y aquí tuve un poco De lío Macabeo Porque bueno A ver Yo ya os dije Cuando hice el decluttering Que tenía muchísimas ganas De cogerme las pruebas De Urban Decay Para ojos Que las había probado Hace tiempo Y que tenía ganas De volver a tenerlas Y tal Entonces que sabía Que iba a quitar En el decluttering Más pruebas De la cuenta Porque me apetecía Tener las de Urban Decay ¿Qué pasa? Bueno Por una parte Cogí la de tono Eden Que está sin abrir Pero bueno Ya os la voy a enseñar Porque ya total No creo que tarde mucho En estrenarla Yo las que tuve Venían O sea me acuerdo Que Urban Decay Primero traía las pruebas Como en un bote así Como gordito Luego cinturita Y para abajo Que se venían Venían con palito Luego las cambiaron Por las que salen A como pasta de dientes Y luego las volvieron A poner así Pues yo la tengo todavía De las otras De las que salen A Yo con palito todavía Ni había tenido Así que Imaginaos el tiempo Que hace Que yo no tenía Una pruebas De Urban Decay Y la de la Eden La verdad es que me apetecía Mucho, mucho, mucho Tenerla Porque Había tenido La había tenido Hace muchos años Y la gasté Y me apetecía un montón Volverla a tener Así que me cogí La Eden Ya os digo que yo En Urban Decay Por descuento profesional Tengo un 30% Y Me están poniendo Un montón de ofertas Cada día van cambiando Y hubo un día Que tuve suerte Y pillé oferta Que era todo al 30% Y además Mi descuento Se acumulaba Entonces claro Quedaba casi en un 60% Y dije a ver Es el momento Así que cogí la Eden Vale ¿Qué pasa? Que yo Yo en mi cabeza Vi súper baratito Este set Que traía El All Nighter Para viajar Así el tamaño Este Pequeñajo Yo tengo uno también En este tamaño Pero la verdad es que Por el precio que se quedaba Venía esto Y una prebase de ojos Y dije me merece muchísimo La pena Y lo cogí ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo lo cogí pensando Que las dos cosas Eran en tamaño viaje Y resulta que Cuando me llego a casa No era en tamaño viaje Sino que la prebase Era en tamaño original Claro ¿Por qué flipé? Pues por dos motivos Porque me acababa De coger la Eden En tamaño grande Pero bueno Dije tampoco está mal Porque al final Pues la Eden Es para unificar el párpado Y es un poco diferente ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que yo pensando Que la que venía aquí Era de tamaño pequeño Y aprovechando el descuento Me cogí Una Eden en grande Y una normal En grande Y luego resulta Que la que venía aquí También era en grande Pero es que además A eso le añades Que la que yo cogí En tamaño normal Había un pack Porque hay una parte En la página de Urban Decay Que pone últimas unidades Y los productos que están ahí Están rebajados Entonces muchas de las cosas Que es que no sé Si lo cogí un día Que estaba todo al 30 O es que lo cogí Creo que no No fue un día Que estaba todo al 30 Fue un día Que estaba en las últimas unidades O algo así Y lo cogí de la gama De últimas unidades Puede ser Bueno no importa Total Que me fui a lo de últimas unidades Y estaba este pack Que venían dos prebases Claro es que costaban Imaginaos Que una se quedaba en 12 euros Una prebase Y dos se quedaban en 13,50 Imaginaos Es que dije A ver No voy a coger Por un euro Me cojo las dos O sea Ya la sortearé Si la regalaré a alguien Lo que sea Por un euro Me cojo dos Entonces yo pensaba Que me había cogido Una Eden Y dos de estas Que dije Bueno pues yo utilizo una Y la otra la guardo O ya la regalaré O lo que sea Pero cual fue mi sorpresa Que cuando me llegó Cuando me llegó todo Resulta que la prebase Que venía aquí Era grande Yo había entendido Que era travel Pero no Así que me he juntado Con tres prebases Iguales Y una Eden Así que sí Pues cuando haga un sorteo Meteré alguna prebase O lo que sea Porque no era lo que yo pensaba Pero sí Así que pues eso Una prebase Eden Que me flipa Y luego tres prebases Normales Y un All Nighter De viaje Las prebases me encantan Ya os digo Que os metáis en la página En la parte de últimas unidades Porque ahí hay ofertas Que la verdad Merecen bastante la pena Otra cosa La que yo tenía ganas Hacía muchísimo tiempo De Urban Decay Sé que no lo necesito Porque son unos polvos Y tengo miles de polvos Pero llevaba años Detrás de ellos Una vez los intenté conseguir Una chica de Madrid Me los compró Porque cerraban un Urban Decay Me los compró Me los envió Pero se me perdieron en el camino No los llegué a recibir Y bueno Me quedé sin ellos Entonces era como algo Que siempre había querido Pero nunca había conseguido tener Y cuando los vi En lo de últimas unidades Y además Se le aplicaba mi descuento Dije Ahora sí Los tengo que coger Y son los Velvetizer De Urban Decay Podía haber esperado Porque ahora tengo muchos polvos Pero al verlo En la sección de últimas unidades Pensé Los van a retirar Así que los cogí Son unos polvos Súper como Aterciopelados La verdad es que la textura Me ha sorprendido muchísimo Lo malo es que A pesar de tener Solo cuatro agujeros Sale muchísimo producto Y viene como Una U y una D Creo que lo vais a poder ver Esperad Es que esto No sé si lo podéis ver Que viene como una U y una D Grabadas Pero es que enseguida Sale un montón de producto A pesar de tener Tan poquitos agujeros Entonces bueno Mejor no voltearlo mucho Pero vamos Básicamente que es un polvo Súper 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 sedoso Pero una barbaridad Pone que es como Para darle a la piel Ese aspecto A ver si viene aquí Las instrucciones Pone que son Unos polvos Para hacer una mezcla Que lo mezcles Con el maquillaje Para crear Un extra Velvety Fill With a beautiful Matte finish And added coverage O sea como que lo juntas Con tu base Para hacer como una base Más atreciopilada Con una cobertura más alta Y más matte La verdad es que Llevaba muchísimo tiempo Fijándome en ellos Muchísimo tiempo Diciendo Jo como serán Tal y cual Y al final Pues dije mira Ahora sí Es mi momento Es mi oportunidad Y a pesar de tener Muchos polvos Los cogí Porque llevaba Muchos años Detrás de ellos O sea no es una compra Infulsiva Llevaba Muchos años Fijándome en ellos De hecho ya os digo Que los intenté conseguir Los pagué y tal No me llegaron Y esta vez Pues dije Ahora sí Esta es la mía Y los cogí También cogí Este spray Porque también Me iba a coger otro Pero este resulta Que también estaba En lo de últimas unidades Y se quedaba también Súper barato Entonces cogí este Que también es como Hidratante O como Firming Smoothing Pone aquí Y pues me lo cogí La verdad Tenía ganas de tener Ya os digo Algún spray así Un poco hidratante Y bueno Tengo ahora dos Porque tengo el de El de MAC y este Pero esto no me va a durar A mi nada Porque tengo la piel Tan seca Que necesito como ir Refrescándola Como ir echándome spray Y tal Así que supongo Que igual este lo deje Para casa Porque es más grande Y el de MAC Lo llevo en el bolso Pero es que necesito Refrescarme la piel Así que no creo que vaya A durarme mucho La verdad Todo se ha dicho Me mandaron Una muestrita Del Me mandaron una muestrita Del All nighter En tamaño Pues como los de MAC Chiquitín Que para viajar Y eso Si vas a ir Un par de días De viaje Rollo fin de semana Está súper bien Y por último Los delineadores De purpurina Que os digo Vale Yo me cogí Cinco delineadores De purpurina Sé que son muchos Pero llevaba Muchísimo tiempo Detrás de ellos Muchísimo tiempo Llevaba Desde que Marta me regaló En 2019 El otro El que os digo El tono distorsion No me acuerdo Como se llama el tono Llevaba detrás De estos tonos Me parecen súper bonitos Es un delineador Que utilizo muchísimo Porque me parece que Te haces un delineado negro Te pones eso Y tu look cambia radicalmente Y me apetecía muchísimo Tenerlos Pero se me hacían caros Para lo que son A pesar de que El otro lo tengo por la mitad O sea lo utilizo muchísimo Pero sí que se me hacían Un poco caros Así que cuando vi Que estaban algunos tonos En la parte esta De barato De tal Dije Esta es la mía Los tengo que coger Así que Algunos tonos No cogí Otros Porque los que estaban Como en precio normal No cogí O igual alguno Bueno Total Que aproveché Y cogí varios tonos Algunos tonos Había elegido otros Pero como no estaban en descuento Y estos sí Pues cambié Bueno Elegí un poco Lo que estaba en descuento Y dije Si más adelante Ponen en descuento otros Pues ya aprovecharemos Entonces Por una parte Cogí el Spandex Que es el que llevo hoy Es como En azul Son como brillitos De purpurina y tal Pero en tono azul Bueno Vienen Como todos vienen así Con su cajita metálica y tal Pero los voy a sacar Porque si no Os vais a volver locos No voy a estar sacando Cada uno Os los saco todos del tirón Y ya Pues los veis Vale Por una parte eso Cogí el tono Spandex Tenía que haber traído Igual un delineador negro Para que lo veáis Debajo O sea Como queda encima de un negro Pero bueno Os los voy a poner aquí Estoy en una postura horrible Y se me ha dormido el pie muchísimo Madre mía Que dolor Vale Este es el Spandex Que es en tono azul Creo que lo podéis ver Este es el Punk Rock Que os lo voy a poner al lado de este Porque son diferentes Uno es el Punk Rock Y el otro es el Sticks El Sticks and Bonds Sticks Y huesos No sé lo que es Sticks Bueno Parecen iguales Pero son diferentes Bastante diferentes Como estaban los dos en oferta Y tenía un poco de dudas Me gustaban los dos Llevaba tiempo detrás de los dos Y tal Pues aproveché para cogerlos Son diferentes Parece que van a ser muy iguales Pero luego encima de un negro Quedan bastante diferentes El del medio es el Punk Rock Y este es el Sticks and Bonds Que parecen iguales Pero nada que ver Este es mucho más rojo-rosa Y este es muchísimo más Morado-agranatado Vale Luego os enseño El Midnight Cowboy Que es el que me regaló Marta Que es el dorado Es este de aquí Supuestamente duran 6 meses abiertos Pero yo el Distorsion Llevo año y medio con él O un año y dos meses con él Y la verdad es que Está como el primer día Y lo utilizo muchísimo Ahí veis el dorado Luego tengo el Starfire Que es como una especie de Este me gustaba Porque es como una especie De cobrizo anaranjado Y para looks así como A naranjita o tal Me gustaba El Starfire Que es este de aquí Y por último El Volume Que este yo creo que era El que no tenía mucho pensado Pero el estar en rebaja Y tal Lo cogí Que es como un rosita Clarito y tal A ver Si lo piensas Es un dinero Porque la verdad es que Al final te pones a sumar Y sale dinero Pero es un producto Que utilizo tanto Que sé que me va a durar Tanto tiempo Porque por mucho que ponga 6 meses El que tengo Me está durando muchísimo En perfecto estado Y sé que lo voy a utilizar Tanto, tanto, tanto Porque los utilizo muchísimo El Distorsion ya os digo Que me queda menos de la mitad Lo utilizo tanto Que me merecía la pena Coger los 5 Bueno 6 porque Marta me regaló uno Pero Los 5 Me parecen colores brutales Y sí Me apetecía tenerlos Y los cogí Sé que es un capricho Capricho Pero realmente Yo os digo He gastado en cosas Que no tenía O sea Es decir Lo de MAC Por ejemplo Pues compré las cremas fáciles Y eso que necesitaba Porque no sabía Que Marta me iba a mandar Todas estas cosas Y en En los labiales Es un capricho total O luego el spray fijador De tal Porque no tenía ninguno Hidratante El Urban Decay Por el mismo motivo Porque tenía el hidratante Que ve de MAC Pero bueno Los cogí más o menos A la vez Los delineadores líquidos O brillantina Porque no tengo Más que el de colores Así como Azulito O tal El Distorsion Las paletas de Vivid Porque no tenía Ningunos tonos así En ninguna paleta O sea Las cosas que he cogido El Whatsapp y el otro Porque tampoco tenía Ningún iluminador en barra O sea Son cosas que Están bastante pensadas O sea Este por ejemplo Pues porque estoy gastando El que tengo De este formato De otra marca Pero de este estilo Y me gusta mucho La base Pues si las bases son capricho Porque tengo bases Pero bueno Me apetecía probarlas Pues para crearos contenido Más que nada Porque ahora que tengo La piel seca Es cuando puedo aprovechar Para haceros contenido O daros mi opinión Sobre productos Para piel seca Y bueno Un poco en general Pues champú Mascarilla Cosas que voy a ir ¿Qué son caprichos o no? Por supuesto Todo es capricho El maquillaje No lo necesita nadie Para vivir Todo lo que compres Es capricho Pero bueno Dentro de una De un cierre total Pues son cosas Que no tenía En mi colección O que tengo menos O lo que sea Así que bueno No estoy intentando Excusarme Porque obviamente Cada uno compra Lo que le da la gana Y yo mi dinero Me lo gasto En lo que me da la gana Pero bueno Os quiero explicar un poco Mi versión De por qué lo he comprado Y de cómo enfoco Un poco mis compras A partir de ahora Que obviamente Voy a seguir comprando Porque yo voy a seguir Traiendo contenido A pesar de haber hecho Un decluttering Pero sí que es cierto Que mis compras Son o van a ser Y están siendo Un poco más medidas Un poco más pensadas Y pues eso He visto un montón de paletas Que han salido de novedades Que no voy a comprar Porque tengo mucho parecido O cosas así Por ejemplo Me encantan Pero me encantan Las paletas Pastel de Huda Y no las voy a coger Porque entiendo Que son muy caras Para lo que me ofrecen A pesar de que Yo no tenga nada así En mi colección O me encantan Las de Huda La Light La Medium Y la Dark La Light Es la que más me gusta Pero entiendo Que tengo cosas parecidas En mi colección Entonces no la voy a coger O sea un poco Pues dependiendo De lo que yo tengo De lo que sé que necesito O que puedo necesitar Y lo que ya tengo Así que bueno Eso es un poco Mi explicación Estas son mis compras Espero que os hayan gustado Que os hayan entretenido Marta una vez más Millones de gracias Por todo Porque eres increíble Y nada más Que os mando a todos Un beso gigante Que ha sido un placer Estar con vosotros Un día más Que en breve Enseguidita Veréis mi colección De maquillaje Que no os la perdáis Que espero que os guste Aunque haya disminuido A menos de la mitad Yo creo Pero aún así Espero que os entretenga Y nada más Que os mando un beso muy grande Que en la cajita de info Os dejo lo que llevo puesto Aunque bueno El collar es bastante viejo Y todo lo que llevo No llevo anillo Y bueno Todo lo que llevo Es bastante viejo Pero bueno Yo os dejo lo que llevo Perdonadme por los labios Pero es que Estoy bien a hacer así Porque los tengo sequísimos Que nada más Que os mando un beso gigante Que os quiero un montón Que no cambiéis nunca Que en la cajita de info Líder a todas mis redes sociales Dirección de email Página web Todo eso Gigante gigante El beso que os mando Que os adoro Y que nos vemos súper prontito En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.